Como primer paso, están preparando los cinco pasos para conocerlo. Lindos pasos para hacer caminar en la obra del Señor. Digo, meditar en la creación del mundo entero es el creador de la obra del Maestro. Todas las cosas que nos dice en su palabra, que podemos conocerla mejor pasando tiempo enfocando en su creación y meditando lo que nos enseña a hacer de él. Y nos pone a enseñar mucho, aunque haya quienes eviten el obvio testimonio que nos dio la creación. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1.18.20 Porque la era de Dios se revela desde cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la justicia. La verdad, porque de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Puse un ejemplo. En este, Pablo estuvo de acuerdo con el rey David. Escribió en el Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 14.1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como miembros de la propia familia de Dios, andando y enseñando entre nosotros, hace dos mil años, como el Hijo de Dios, es una parte vital de su propósito, a revelar a Dios para ayudar a conocer más, mejor. A Dios, al Padre, quien lo envió Jesús, dice en Mateo 11.27 y Lucas 10.22, que el Padre debe ser revelado por el Hijo, cuando un de sus discípulos le pidió que le mostrara al Padre, Jesús le respondió en Juan 14.9, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No estaba diciendo que Él era el Padre, sino que todo Él era. En Juan 14.6, hablamos otra vez, yo soy el camino y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. En esta parte, me gustaba mucho porque esos pasos para seguir meditar en la creación. Y después la última, la otra, estudiar en la Biblia, guardar la Biblia, guardar los mandamientos, orar orgullamente, conocer a Jesucristo. Esa es la que puso en la palabra clave, elegí buscar a conocer a Dios. Esa es la que me puso a pensar para seguir en este hermoso, donde el Señor, el Dios, hizo a través de sus hijos y nuestros caminos. Entonces, por eso le elegí a ver y mirar cuántos pasos que tenemos que hacer. Es, en realidad, cinco pasos. Conocer a Jesucristo y orar regularmente. Y guardar los mandamientos también está en tres. Y meditación también. En estos pasos, a mí me gusta mucho porque como recién empecé a reiniciar mis actividades, entonces me pareció bien estas palabras en este día y en estos momentos. En el salmo también nos habló. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También nos anunció este. En Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esta frase también me pareció muy rico y para mí me tocaba todo, entonces me elegí con ese. En 14 lo mismo, sigo con el siguiente versículo. Juan 17.3 habla y en este es la vida eterna. Que te conozco. Que te conozcan el único Dios verdadero y a Jesucristo a quienes han enviado. En esa parte también me gustó mucho, por eso le saqué y aprendí mucho. Y gracias a Dios por mostrarme este camino en los cinco pasos que deberíamos seguirlo. Me alegro de compartir con ustedes, que no sea la última vez, entonces esa es mi palabra que lo pongo ahora. Después, capaz que el otro momento puede ser que toque otras frases, otras palabras de Dios. Pero gracias a Dios que me tocó estas hermosas, donde comenzó la creación. Entonces me gustaba mucho. Eso sí. Gracias. 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 Gracias.